¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Love Talks. Como todos los viernes, estamos aquí a las 9 de la mañana. Mi nombre es Sergio de la Garza. Bienvenidos. Muchas gracias por escucharnos. Hoy tengo el gran gusto y el gran honor de que regresa a estos micrófonos Mindale López. Bienvenida, Mind. Sergio, muchas gracias. Siempre un gusto. Y además, pues ahora que empezamos el año, con muchos deseos de abordar ya nuevos temas y entrevistarte a ti. Pues muchas gracias, Mind, por siempre estar disponible y con esa sonrisa y con siempre el interés en estos temas que a mí me encantan. Que muchos nos ayudan, Sergio, la verdad. El tema de hoy está buenísimo, pero bueno, ya estoy comiendo ansias de empezar. Continúe, por favor. Pues esto es Love Talks por Radio 13 Digital. Les recuerdo las redes de nuestro canal. Radio 13 Digital en Instagram y en Facebook. Yo soy Sergio de la Garza. Mis redes, sergiodelagarza.mx en Instagram y en Facebook. ¿Tu Instagram mismo? MindaleLópezAguirre. En Facebook y en Instagram. Así es. Así encuentran a mí. Y el tema de hoy que nos encanta, y bueno, siempre vamos a estos temas que son carnositos, es ¿sabemos amar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y a quién? ¿Cómo, cuándo y a quién? Es todo el chiste del tema, Sergio, porque si no se queda a nivel de filosofía. Entonces, prepárense, por favor, ustedes que siguen Love Talks, porque hoy vamos a, van a caer unas pedradas impresionantes. Yo te quiero preguntar, Sergio, ¿por dónde quieres empezar? ¿Cómo, cuándo o a quién? Sí que hay carnita en este tema. Vamos a empezar, pues a ver en ese tema. ¿Cómo? ¿Sabemos cómo amar? Y sonaría básico, ¿no? Pues teniendo atenciones, derrochando cariño con muestras de afecto, con confianza inmediata. O sea, no, ya me fui al cuándo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se ama, Sergio? ¿Cómo se ama? Híjole, pues es a los básicos, pero yo noto que hay muchísimo inválido emocional. Y perdón, no es juicio, pero sí es juicio. Estamos en una sociedad enferma de invalidez emocional. ¿A qué te refieres? ¿Cómo amar? La gente está montando sus canicas y guardándose sus canicas todo el tiempo. No toda, pero muchísima gente. Sí. Y eso, luego es consecuencia de la otra, que también empieza a guardarse sus canicas. Que si no se las guardaba, se las empieza a guardar, ¿no? O sea, ¿cómo amar? Amar es estar presente, amar es llenar al otro de atenciones. Es decir, ¿qué es lo que el otro necesita? Eso es amar, poder ver lo que el otro necesita. Y si yo se lo puedo dar, pues le doy esa atención, ¿no? Amar es estar presente, amar es ser atento con el otro. Y con eso ya tenemos una gran definición de amor y una gran guía para los que no saben cómo amar. Es decir, estar presente. ¿Qué necesita el otro que hay aquí? Aquí estoy, estoy, pero estoy presente. No es decirle qué hacer, no es juzgarlo y decirle cómo hacerlo, no es resolverle tampoco. O sea, es estar presente. Porque muchas veces la gente dice, es que estoy presente porque te di lo que necesitabas. Y me preguntaste lo que necesitaba. Desde ahí son los básicos, ¿no? Porque muchas veces es, la persona puede estar batallando, dado un ejemplo, ¿no? De pareja. La persona puede estar batallando con algún tema en particular en su vida, no sé, queriendo hacer ejercicio, ¿no? Por ejemplo. Alguien puede estar queriendo hacer ejercicio y la pareja, este, puede ser que haga mucho ejercicio. ¿Qué es lo mejor que puede hacer esta pareja que hace mucho ejercicio por el otro que quiere hacer ejercicio pero no está haciendo? ¿Qué sería lo mejor? Híjole, pues yo me estoy imaginando como entusiasmarlo, como motivarlo, como invitarlo a sus propias actividades, quizá a su caminata o a salir a correr en las mañanas. Pero me imagino algo bonito, ¿no? Una presión así. Eso te estás imaginando tú. Ajá. Y es bonito aparentemente. Te voy a decir lo que me imagino yo. Dime. Y puede estar equivocado, pero me he dedicado a este tema mucho tiempo, a estudiar este tema. Ese que no está haciendo ejercicio, ¿qué necesita? Motivación. Chacacá. Él sabe lo que necesita. No hay que adivinarlo. Entonces, eso es saber cómo amar. Decirle, oye, ¿quieres hacer ejercicio? Yo te puedo apoyar en algo. No quiero, no quiero invadirte, pero tú me estás externando este deseo. Dime si yo puedo hacer algo para apoyarte. La comunicación fundamental en el cómo amar. Y no, y no es crítica tuya, pero es el reflejo de todos nosotros. Sí, sí. Entre lo que tú dijiste y entre. Sí, total, porque yo lo que pensé es dar opciones, dar opciones, es dar amor. Exacto, y probablemente no. Y probablemente no lo sea. Lo más seguro es preguntar. Oye, me dices que quiero hacer ejercicio, que quieres hacer ejercicio. No quiero invadirte, yo te respeto mucho, yo te amo como eres, me gusta, pero dime, oye, ¿hay algo que yo pueda hacer? Ya, ¿no? Entonces, pum, o sea, en ese momento no hay persona que le pueda caer mal eso. Claro. No, no, no te puede caer mal. Dime algo, porque me parece que estabas haciendo algo bien interesante, porque al responder a la pregunta, ¿cómo amar? Comenzaste a decir algunas cosas que eran cómo no hacerlo. Entonces, podrías abundar un poquito más, porque estas prácticas que ya comienzas a señalar quizá caen en otros patrones, como de quererle resolver la vida al otro, codependencia y tanto más. Entonces, ¿cómo no? ¿Qué no sería? No, no, exactamente así. Por eso te hice la pregunta, ¿no? Porque cuando estamos en la relación de pareja, entramos, y me incluyo porque pues ni modo que sea yo, este, el arcángel máximo de la corte celestial, soy humano igual que todos. Entonces, entramos en una relación de pareja y entramos en justamente la codependencia. Y cada uno va desarrollando sus codependencias diferente, ¿no? O sea, ahora sí que se juntan el hambre y las ganas de comer, y lo gusto no es lo que sale, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Recordar el principio es estar atento y estar presente. Entonces, ¿qué no hacer? No asumir nada, no juzgar, no querer resolver antes de que el otro quiera resolver. O sea, todas estas cosas que nos salen en automático, pero también mucho cuidado, no, no hacer nada, porque eso es terrible. Claro. El no hacer nada también, ah, bueno, entonces como no voy a juzgar y como no, ah, pues entonces mejor no hago nada. No, 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 no. O sea, sí haz algo. La presencia, el acompañar. Para estar presente, o sea, ¿qué expresó el otro? Y entonces, ¿yo qué puedo hacer para apoyar esto que expresó? Pero ¿yo qué puedo hacer preguntándole? Es decir, siempre preguntando, siempre estando atento, no queriendo resolver. Fíjate que no sé si sea como común, pero entre mis amistades hay dos extremos bien marcados, Sergio, en el cómo amar. Estamos las mujeres, me voy a incluir en los dos, eh, nada más para no balconearme tanto. Estamos las mujeres que lo damos todo y muy rápido. Y en contraste estamos las mujeres que, que nos están dando mucho y ponemos cierta resistencia y decimos, no señor, y encontramos detalles que no nos gustan y por eso no nos entregamos. Y creo que los dos, y los dos es una falta de saber el cómo, cuándo y a quién, ¿no? Cómo, o sea, el cómo nos da para, para un libro o varios libros, ¿no? Sí, claro. Y creo que, creo que incluso los que han escrito de esto, no voy a decir nombres porque no se trata aquí de, de teorizar, de acusar, pero me he encontrado terribles, eh, ¿cómo llamarlos? Los terribles desarrollos teórico-científicos sobre el amor. Autores que estudiaron 700 mil o 700 millones de parejas en sus comportamientos y lo que concluyen es, para llorar. No voy a decir números ni porcentajes, pero concluyen que un gran porcentaje de cosas, porque para no, para no ventanear a quienes fueron. Sí. Este, pero lo que concluyen es que un alto número de porcentaje de las diferencias en las parejas no tienen remedio. Pues claro que no tienen remedio. No tienen remedio si no nos enseñan a amar. Ajá. Es el principio. El principio de amar es estar atento y estar presente. Si estamos atentos y estamos presentes, yo regreso a mi teoría que solo tres cosas no tienen remedio en las parejas. Entonces, violencia, adicciones y cierto tipo de infidelidad. Ok. Todas las tres cosas que no tienen remedio. El resto de las cosas tienen remedio en las parejas. Pero hay que verdaderamente meter a las personas en esto de amar, en esto de estar presentes, en esto de saber dar. Que ahorita vamos a las dos polaridades que me dijiste. ¿No? Y esto tiene que saber, tiene que ver con cuándo y a quién. De acuerdo. Entonces, el cómo amar, pues yo sé que hay poco escrito, hay poco escrito, hay pocos libros, pero llámeme, yo les doy tips, ¿no? O sea, cómo amar, de verdad, es estar presente para el otro, es ver qué, qué me dijo el otro, saberlo escuchar y entonces estar atento. Ok, si me dijo esto, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser amable? ¿No? Y sí, muchas veces es como hacer el espejo. A ver, cuando yo digo esto, ¿qué necesito? ¿Estoy verdaderamente diciendo lo que necesito? Y entonces va en dos sentidos, ¿no? El otro me expresó cierta necesidad, pero puedo profundizar y decirle a ver qué es lo que, por qué es lo que verdaderamente necesitas. Y también cuando yo expreso, oye, quiero esto y lo que creo que estoy necesitando es tal. O sea, nos da mucho miedo decir lo que necesitamos. ¿Por qué cuesta tanto trabajo eso, Sergio? ¿Por qué a algunas nos cuesta tanto trabajo? Yo creo que a algunas, a algunos ya todos. Ahí sí, ahí sí, eso es mío. O sea, nos cuesta mucho trabajo. Y yo creo que más a los hombres que a las mujeres. Sí. Porque a los hombres nos entrenaron más. Digo, nos entrenaron o nos adiestraron porque así son. Este, finalmente estamos, este, es un estímulo-respuesta, ¿no? Y entonces nos dijeron, los hombres no lloran, 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 y todas estas cosas, ¿no? Entonces, mostrar una vulnerabilidad, es decir, necesito algo, y decírselo al otro, es mostrarte vulnerable. Y nos enseñaron, nos entrenaron, nos adiestraron como hombres a nunca ser vulnerables. Y en esta sociedad, yo creo que a las mujeres más, también, tal vez hace unos años o en otros, pero ya hoy las mujeres también están metidas en esta, en esta carrera competitiva. Y esta carrera competitiva, te dice, no puedes ser vulnerable, no puedes ser débil. ¿Qué toca? ¿Qué es lo que dice la carrera competitiva? Cuéntame un poquito. Tú eres profesionista, ¿qué dice la carrera competitiva? Sí, sí, pues, lo que dice es que lo único que cuenta es ganar, a veces a costa de lo que sea, y que, por lo tanto, y regresando al punto de la vulnerabilidad, cualquier muestra de esta es una señal de, pues, no solo de que no mereces ganar, sino que además, no cuentas, no cuentas con lo necesario, ¿no? Entra en un terreno del no merecer. Y no cuento con lo necesario. Y el amor es, el amor es otro lenguaje. El amor es, es un lenguaje tan diferente, porque el amor es, es, o sea, se nos hace, estamos en un, en un momento tan paradójico, porque el desnudarnos físicamente no nos cuesta trabajo. Y no soy moralista, no es con moralidad que lo estoy diciendo. Qué maravilla que no nos cuesta trabajo desnudarnos físicamente, y qué maravilla que no nos cuesta trabajo estar en contacto íntimo con algún otro ser humano, en números generales, ¿no? O sea, creo que hay una gran apertura a que hoy eso puede ser. Pero, ¿qué tanto trabajo nos está costando abrirnos? Mostrar la vulnerabilidad. Sí, fíjate que yo reconozco, yo personalmente, es algo que el último año lo he estado trabajando mucho, y me he encontrado en ámbitos, sobre todo, tengo un grupo de amistades que me siento muy privilegiada de estar ahí, donde he aprendido a decir lo que necesito. Y he descubierto que no lo hacía, es, guau, esta es mi voz, necesito esto, ¿no? Y en la pareja estoy segura que estoy igual. Estamos, o sea, crecimos en este, en este mundo competitivo, en donde lo que se pide es que compitas. Lo que se pide es que ganes, si no ganaste, está mal. Bueno, y en la pareja sí llega a ocurrir, ¿verdad, Sergio? Y entra justo en la exploración del cómo. Parejas que compiten una con la otra, claro. ¿Cuántas parejas, cuántas, que compiten una con la otra? Uy, todos vamos a encontrar un cienfín. ¿Cuántas vamos a encontrar que están ahí el uno para el otro? Que se saben y se pueden decir todo lo que se necesitan decir, todo lo que les nace decirse. Lo saben escuchar, lo saben asimilar, lo saben procesar, lo saben, ok, lo tomo, lo devuelvo. Tú quisiste decir esto, ok, gracias, perfecto, lo tomo, yo necesito esto. Ok, es, 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 ahí hay un gran engranaje en el cómo amar, ¿no? O sea, es la tensión y la presencia, pero este, este, este desnudarnos. Eso nos lleva directito al quién, ¿eh? Eso nos lleva directito, exacto, al quién y al pobre. ¿De verdad? Sí. Ajá, al quién, porque mi siguiente pregunta, a lo mejor inocente, pero es, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo hay que mostrarnos así vulnerables, Sergio? Y yo, yo misma escuchaba tu voz en mi mente porque creo que es un vaivén, ¿no? Entonces, estar en ese ámbito en el que hay comodidad para hablar de nuestras vulnerabilidades, de lo que necesitamos, de lo que sentimos, y el otro también, o al menos hay un esfuerzo, y ahí va la cosa, ¿no? Es una buena señal, ¿cierto? Sí, ¿desde cuándo? Esa es una pregunta maravillosa, porque llegamos al tema que me encanta, que es elige. Ah, sí. Y entonces, ¿desde cuándo? Conmigo vas a llegar al tema delige, por lo pronto. ¿Qué es mi interés? Cuando empezamos a salir con alguien, una de las estrategias, pero es estrategia profunda, acuérdate que yo no, yo no utilizo de estas estrategias que dicen que por qué los hombres amen a las que son unas hijas de tal. O sea, ese también hay un libro por ahí, pero no funciona, no funciona porque son estrategias vacías. Y las estrategias que yo propongo son estrategias un poco más profundas, que justamente es esto. Por eso es profunda, porque en el momento delige yo siempre digo que vale la pena mostrar un poquito de vulnerabilidad desde la primera cita. No todo, o sea, no llegar y ponerte de tapete y decir, soy un desastre, no. Pero desde la primera cita hay que mostrar que somos imperfectos y que podemos con ello y que nos podemos reír de eso. Qué bueno que hicieras la aclaración que no es ponernos de tapete, ni dramatizar, ni victimizarnos, no. No, no. Es una frujera cualquiera. Ay, qué frujera. O sea, para que queremos un costal de penas nadie lo quiere cargar, ¿no? No, no. Pero al míster o a mises perfecta tampoco lo queremos. No. O sea, desde la primera cita es decir, no creas, me puse un poco nervioso, pero no supe que me ponía, me cambié de ropa tres veces, porque te quería impresionar bien. O sea, una cosita así de vulnerabilidad y por ahí que se me escape otra, o sea, es como mostrar desde la primera cita que yo soy vulnerable, me sé vulnerable y me puedo reír de eso también. O sea, yo creo que lo mejor es vivir así, Sergio, porque estarlo pensando y ya, ya solté algo, voy a soltar otra cosita. Debe ser agotador, ¿no? Por eso son estrategias profundas, porque es vivir así. O sea, en la vida hay que saber, ¿no? Que me puedo equivocar, puedo mandar una cotización al cliente que, ups, sorry. No, eso no podemos, Sergio. Somos perfectos. Eso no podemos, Sergio. Somos perfectos. No, no, me puedo equivocar en la cotización. Me puedo equivocar en el precio, me puedo equivocar en no acordarme de tal, o sea, somos seres humanos y somos fallibles. Entonces, sí, pero es como integrarlo en una estrategia, porque reconocer que somos fallibles nos hace más fuertes. Por eso es atractivo en la primera cita, ver a alguien que, pues, ve con qué se equivocó y se ríe de eso. Claro. Porque proyecta seguridad, pero también proyecta estar dispuesto a verlo. Pero, ¿qué tanto podemos con eso? No sé. Fíjate que yo me quedé más anclada pensando, más que qué tanto podemos, porque creo que yo sí vivo muy así. Sí soy muy así. Es en el hecho de ver qué tanto refleja en el otro. ¿No? Que tanto el otro está dispuesto también a mostrarse vulnerable o perfecto. Exacto. Es solo de confianza. ¿A quién, no? Si yo muestro vulnerabilidad y muestro vulnerabilidad y muestro vulnerabilidad y el otro no muestra nada y no muestra nada y no muestra nada y no muestra nada. Aquí no es, amiga, date cuenta. Hay una señal. Sí. Red flags all the way. O sea, porque siempre hay el otro que te dice, ah, ah, ok, no. Yo a la primera me vestí, salí así. Ah, no, a mí siempre, o sea. Señal de alarma. Señal de alarma. Ahí no es. Pero entonces ahí nos vamos con el a quién. Entonces, ¿a quién le mostramos vulnerabilidad y a quién le damos amor también? O sea, hay que ver si el otro muestra vulnerabilidad, si el otro muestra interés, si el otro. Y entonces ahí estamos en el a quién, a quién sí y a quién no. Y es muy importante estas primeras salidas, porque las primeras salidas nos sirven, nos sirven para saber a quién. Sí. En la primera salida, por más que digan que existe el amor a primera vista, sí creo que existe. Ah, estoy esperando. ¿Qué voy a decir? Sí me pasó. Ah, ya se acordó. Pero se lo desea a todo el mundo. Sí. Pero creo que no es la regla general. Ajá. O sea, creo que no es la regla general. Sí. Si nos vamos a la regla general, bueno, pues hay que salir algunas vecesitas, ¿no? Porque muchísima gente en la primera salida no se cayó bien, pero a la segunda o la tercera sí. Entonces, es como ir viendo a quién, ¿no? Y no vas a decidir nada en las primeras 10 o 20 o 30 salidas. O sea, es, y tampoco regla general, o sea, si fue amor a primera vista, tal vez a la décima ya puedes decidirlo. O sea, sí existe, pero, pero vaya midiéndole, porque de verdad no es algo tan común en la primera vista. Entonces, sí, es, hay que ir midiendo, hay que ir viendo qué tanto amor sabe dar el otro, ¿no? Qué tantas ascensiones está, qué tanto abierto a comunicar está, qué tan compatibles somos. En el acto es muy importante la compatibilidad. Fíjate que ahora que te dije que conmigo siempre voy a desviar el tema, bueno, no siempre, por ahora, amigos, voy a desviar el tema, ligue. Pero me quedé pensando, habrá, habrá radioescuchas que estén ya en una relación y quizá este tema sea muy relevante, ya sea porque hay alguna fricción ahorita, algún distanciamiento, o porque están en el periodo de construcción de la relación. Y acabas de hablar sobre el cuándo, el a quién, bueno, vamos a suponer que ya está ahí la persona, sí, pero cuándo, cuándo debo mostrar mi amor, me voy por el cliché de en todo momento, o cuándo hay que, hay que, o cuándo recomiendas. Ya vimos el cómo, ya vimos a quién, y a quién, pues es irle midiendo, y el a quién va acompañado del cuándo. Del cuándo, correcto. Y es cuándo hago qué. Porque hay una serie de cosas que son de correcto orden, hacer. Y que también creo que son muy indicativas cuando la gente no las hace. Tienen que ver con el compartir, ¿no? Compartir momentos especiales de familia, compartir la Navidad, que puede ser muy relevante para muchas personas, compartir el año nuevo, planear el cumpleaños, cambiarse a vivir juntos, compartir las finanzas. O sea, son muchas cosas que son como de correcto orden para que existan en las parejas. Es decir, no, no, no consigo una pareja que lleve, no sé, te gusta dos años y cada uno pase Navidad y fin de año por su lado. Claro. Y estoy hablando de parejas de 30 años para arriba. Tal vez si son adolescentes, pues sí que cada uno pase Navidad y fin de año con su familia. Sí, sí. Aunque estén 15 años. Pero como creo que no es mi audiencia y la de Love Talks. No. No estar en los 15 años. Sí, ya estamos más como de los 10 de arriba, creo. Si no escribamos. Pues sí, ¿no? Si tienes una relación ya de alguien de dos años, tú vas a compartir el cumpleaños, la Navidad, el fin de año, las fechas especiales. Entonces, eso es de correcto orden, ¿no? O sea, ¿cómo planear? Entonces, cuando, pues va acompañado un poco de cuándo, del quién, ¿no? O sea, que ya viste que es alguien que si te interesa ya avanzó la relación. Bueno, entonces, viene la primera Navidad. Bueno, pues, entonces, es un momento especial. Y aquí, como estamos siempre tan ensimismados en nosotros. No sé tú, pero yo sí. Seguro que yo también. Pues, mira, la Navidad, uno está pensando en sus carencias. Uno está pensando en sus momentos. Uno está pensando en todo lo que nos muerta. Lo que nos gustaría. Este olor a pino y los recuerdos y los recuerdos. Y la Navidad para mí está cargada de todo lo que no fue, ¿no? Pero hablo por mí. O sea, para mí la Navidad está cargada de todo lo que no fue desde el origen, ¿no? Porque siempre es, ah, es que fue con la familia de papá, pero no fue con la de mamá. Ah, pero es que fue con la abuela de tal, pero no fue con la otra abuela. Ah, pero es que fue con la vacación de tal, pero no fue con tal. O sea, la Navidad y el fin de año, para mí, es un mes que sí está cargada. De todo lo que no fue. Y mientras los seres humanos no aprendamos a decir, a ver. El presente. Sinciembre es igual a enero, es igual a febrero. Sí, sí, sí. O sea, Jesús ni sabemos cuándo nació, este. Y aparte, si tuviera que ver con Jesús, lo que menos nos importa es si fue con el papá o la mamá. O sea, mientras no aprendamos a barrernos, pues llega la Navidad, que es un momento de carencia. O sea, todos nos vamos a todo lo que no fue, a todos los regalos de Navidad que no recibimos, a todos los que no vimos, bla, 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 bla. Si nos logramos salir tantito de ahí, podemos pensar en el otro. Y entonces, ¿cuándo? Pues es el momento, la primera Navidad, ¿cuándo es el momento ideal de, oye, cómo te gusta planearlo? ¿Qué te gusta hacer? ¿Puedo hacer algo para que este momento sea mejor para ti? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cuántas parejas lo has escuchado que lo digan? No, ni una. ¡Ni una! ¡Ni una! ¡Ni una! ¡Qué bonito! Pues ahí, por eso es la mezcla de cómo, cuándo y, o sea, cómo, aquí y cuándo, ¿no? O sea, pues ahí, o sea, cuando, cada momento se nos va presentando, pero en cada momento hay que recordarnos quién es y cómo se hace. Entonces, si estoy llegando a mi primera Navidad, con quien estoy saliendo, y ya llevamos saliendo un rato, bueno, lo que toca es este discurso. Y entonces, así es el a quién y el cuándo, ¿no? O sea, y cuándo, ok, perfecto. ¿Cuándo, cuándo, qué sigue? ¿Qué otro paso te gusta que le pongamos? Mira, vámonos, vámonos por uno más facilito, ya viene el 14 de febrero, y digo más facilito porque trae, creo, menos carga emocional, hay más personas a las que nos vale la fecha, pero, pero sí hay como mucha carga en materia de pareja, ¿no? Con el 14 de febrero, ese es otro cuándo. Pues, este otro cuándo es, yo creo que es muy parecido a la Navidad. Es un momento que puede traer también carga para algunos o para otros. Para mí es como cero carga, ¿no? Es como, Dios mío, neta, ay, tenía que haber inventado esto. ¿Otro cuándo? Cuando hay una dificultad. Exacto. Entonces, vamos a terminar el 14 de febrero y lo vamos a la dificultad. Ah, bueno, si lo quieres, entonces. ¿14 de febrero? ¿14 de febrero? Igual que Navidad. Oye, viene el 14 de febrero. ¿Te gusta? ¿Qué significa para ti el 14 de febrero? ¿Significa algo bonito? ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres hacer algo? Te da igual, lo dejamos pasar de noche y ponemos otro día para celebrar que sea solo nuestro, pero dar la opción, ¿no? Y entonces ya escuchas y pues ya. Ahora, el siguiente cuándo que dijiste, que es... ¿Cuándo hay una dificultad? ¿Cuándo hay una dificultad? Ok. Lo ideal es que, desde la primera dificultad, logre establecer un diálogo. ¿Tú lo interpretaste como una discusión entre ellos, una diferencia entre la pareja? ¿Cierto? ¿Cómo explica? No, está bien. Tomémoslo así y luego veamos cuando hay un, uno de los integrantes de la pareja, sonó a un grupo musical, está viviendo un problema. Ah, me gusta más eso. Cuando alguien está viviendo un problema. Un problema. Cuando alguien está viviendo un problema, es el momento preciso de demostrar amor y de demostrar que amas a alguien. Pero hay momentos, ¿no? O sea, si al día 3 que conoces a alguien que está viviendo un problema, tu grado de involucrarte en el problema no puede ser el mismo que al mes 12. ¿Estoy siendo claro? Pon un ejemplo. Por ejemplo, al día 3, la persona te dice, debo dinero en todas mis tarjetas y me está persiguiendo casi, casi, este, no sé cuánto. O sea, el corredor. O sea, el corriendo. O sea, es el día 3, tiene tiempo de salir corriendo. Y lo conocí en Tinder. No, bueno. Pero si al día 2, al mes 12, te dice, oye, fíjate que me quedé sin trabajo y voy a bajar un poco el ritmo de gastos. Ok, no te preocupes. Entonces, ¿qué podemos, qué puedo hacer yo para esto? Sí. O sea, que la relación no sea una carga, que vas a bajar tus gastos. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué esperas de mí en este momento? De verdad, ¿qué esperas de mí? Pero cuando dices, ¿qué esperas de mí? Hay que tener muy claro que estás dispuesto a dar. Ya, también hay que enunciarlo. ¿Qué esperas de mí? Yo puedo hacer por ti en este momento tal, tal y tal. Y es importante saber qué estamos dispuestos a dar. Y pensarlo, reflexionarlo. Pensarlo. Yo vengo de, y no porque esté bien o porque esté mal, pero los modelos que yo vi que me parecieron que, sí me pareció que era siempre, pero luego me he dado cuenta que no. Pero, por ejemplo, los modelos que yo vi, pues mi abuelita y mi abuelito firmaban la misma chequera. Sí. Y si a mi abuelita se le daba la gana de comprar algo, pues ella lo compraba. Claro. Claro. Y cuando después vi a mis padres, pues mis padres firmaban la misma chequera. Ajá. Y mis padres se divorciaron y no los vi verdaderamente batallar por un tema que tampoco. Ajá. O sea, se divorciaron, estuvo muy claro, esto, 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 está. Se hicieron la repartición, cada uno. No fue tema. Viendo mal, no lo sé, pero así fue. O sea, no fue tema, o sea, siempre fue como algo muy compartido. Sí. Hoy yo observo otros modelos de relación y tienen que ver con nuestra incapacidad de dar. Y ahí lo voy a atar con el cómo, cuándo y a quién. Ok. No le vas a dar, a quién le vas a dar la firma en tu chequera, pues al que ya le tienes confianza. No, no de, ¿cuántos días? Decías de una semana. No se la das al día tres, la firma en tu chequera, se la das, pues conforme fue adquiriendo confianza. Ajá. Pero llega un momento en que, pues, ya ahí se junta el cómo, cuándo y a quién, ¿no? Sí. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando ya le tienes confianza. ¿Y cómo? Bueno, pues amar es compartir. Y compartir todo, o sea, compartir quién soy, compartir lo que no puedo hacer, compartir mis vulnerabilidades, compartir cómo te puedo hacer mejor persona. O sea, darle la firma en la chequera no significa que me desfalque. Darle la firma en la chequera significa cómo crecemos un patrimonio juntos. ¿Cómo me ayudas tú a crecer un patrimonio y cómo te ayudo yo a crecer un patrimonio? Yo te quiero hacer una pregunta y quizá sea la que nos lleve hacia el cierre de la conversación, Sergio. Sí. ¿Cómo puedo hacer una autorrevisión para saber si estoy amando? O sea, después de esta exploración del cómo, cuándo, a quién. Y me gustaría ceñirlo a los dos momentos, digamos, o las dos experiencias. Para todos aquellos que están ya en una relación y quienes están en un proceso de ligue. Entonces, ¿cómo sé? Mi pregunta es, ¿cómo sé? ¿Qué me autorreviso? ¿Qué debo observar en mí para explorar si estoy amando? Ay, 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 esa pregunta. ¿Cómo sé si estoy amando? Yo sé que abre boca como para todo otro programa. Pero damos algunas ideas. Lo voy a cerrar con aquello que también todos tenemos muy olvidado, que es el contacto con nosotros mismos. ¿Cómo sé si estoy amando? Cierra tus ojos, piensa en la persona y ve qué se siente. Sí. Desde lo más profundo de tu intuición vas a saber. Y yo creo, híjole, creo que aplica hasta para nosotros mismos, ¿eh? Es que eso último que abriste como una posibilidad. Ya, Sergio, tenemos los próximos dos temas. A menos que el público diga otra cosa. Pero, de verdad, fascinante, qué bueno que nos llevas a esta autorrevisión para, antes de pensar en tácticas, en otro tipo de consejos que van hacia afuera, podernos ver a nosotros mismos. En realidad, yo sé que nuestro público así lo estuvo haciendo, como autorrevisando. Si estamos haciéndolo, siguiendo esta pauta del cómo, cuándo y a quién. Sí, la invitación es a quien nos escuche, y me encanta pensar que nos escucha mucha gente, y espero volver pronto a cabina porque en cabina me gusta recibir también los logísticos. También, al momento. Estos pregrabados, a veces no son como lo ideal, espero que pronto podamos estar en cabina para tener como más mensajitos que entran. Pero, sí, es una invitación a cómo, cuándo y a quién. O sea, cómo estoy llamando, a quién estoy llamando, y cuándo lo estoy llamando. Es una invitación a que lo pensemos todos. Porque, de verdad, nos ahorraría muchísimas, pues muchísimos desaciertos, y muchísimas, después, pláticas que decimos, es que no, por esto no me vuelvo a enamorar de nadie. Pues no, pues es que, hay que ver de quién, a que después no digamos, claro que siempre va a ser un aprendizaje, claro que siempre va, pero sí, sí vamos a autorrevisarnos, cómo, cuándo y a quién. Pero sobre todo el cómo. De verdad, profundizar en el cómo ayuda muchísimo. Cómo estamos hablando. Pongamos especial lupa en eso. Min, pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, rapidísimo, como siempre. Gracias a ti, Sergio. Esto fue Love Talks, aquí estamos, todos los viernes, 9 de la mañana. Min, la encuentran como Mindale López Aguirre. Correcto, Instagram y en Facebook. Sí, señor. Mi nombre es Sergio de la Garza, me encuentran como sergiodelagarza.mx en Instagram y en Facebook. Esto fue Love Talks por Radio 13 Digital, las redes del canal Radio 13 Digital, con número 1, 3 en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias. Te deseamos mucho amor. Y si tienen temas, mándenos, escríbanos, por favor, y con todo gusto hacemos estos temas. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Sergio. Gracias.